Novena a Jesús Sacramental Fiesta de Corpus Christi Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración inicial Jesús mío dulcísimo Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Con tu cuerpo inmaculado Con tu sangre redentora Con tu alma divina y con tu divinidad adorable De tu bondad infinita espero la gloria celestial En unión de todos los ángeles y santos del cielo Te amo y te adoro Me arrepiento de haberte ofendido Y humildemente te pido me perdones Por la oración de María Inmaculada y con ella Te ruego me otorgues la gracia que te pido en esta novena Si es para tu gloria y santificación de mi alma Amén Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado En este octavo día te decimos Oh Jesús sacramentado Esposo y corona de las vírgenes Abrázanos en el fuego que viniste a prender en la tierra Para que nuestros corazones se conviertan en una hoguera encendida de amor hacia vos Y comunique ese fuego divino a las almas de nuestros hermanos Corazón eucarístico de Jesús Aumentanos la fe, la esperanza y la caridad Aquí hacemos la petición que estamos pidiendo en esta novena Y rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Con esta ejaculatoria Oh Jesús sacramentado Ten misericordia de nosotros Te saludamos Oh Jesús sacramentado El más hermoso, graciado y bello entre los hijos de los hombres Te saludamos Amado, oh celestial prisionero del amor Que constantemente velas por cada uno de nosotros Que todo cuanto existe te bendiga Oh Santa Hostia, fortaleza del alma desterrada Divina Eucaristía Obra maestra del corazón de Jesús Tú formarás las delicias de nuestro pensamiento Mientras que te adoramos Oculto bajo los velos eucarísticos Y en la hora de la muerte Ven, oh Jesús Ven con María y José A recibir mi postrera aliento Amén Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén, amén y amén Espíritu Santo Amén, amén y amén Enójeme Satúrame Satúrame Te quiero sentir Y tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo